Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya tenemos fecha y hora para el evento de Galactus que dará comienzo a la temporada número 5. Así que vamos a ver todos los horarios de todos los países. Pero antes de ir con esto, os recuerdo que de verdad que me ayudáis muchísimo si me apoyáis con vuestra suscripción. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros y también podéis apoyarme dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y lleguemos cada vez a más gente. Y ahora sí, directamente, ¡vamos con el vídeo! Por fin ya ha aparecido el marcador que dará comienzo a la nueva temporada. No sé vosotros, pero yo ya tenía muchísimas ganas, se me estaba haciendo eterno este último mes de la temporada número 4. Quiero que comience ya la temporada 5, aunque no sabemos nada de ella prácticamente. Pero tengo muchísimas ganas porque pilla la época de Navidad y quiero ver qué es lo nuevo que va a traer esta temporada. Y espero que tengamos muchas sorpresas y cosas nuevas en el juego. Como podéis ver, ya tenemos el marcador en la parte de aquí abajo que nos dice que quedan 10 días, 4 horas y 58 minutos en este momento. Y vamos a ver la lista de los horarios para todos los países, por lo menos todos los países de habla hispana, incluyendo también Estados Unidos, para que sepáis exactamente a qué hora comienza, cuánto tiempo tenéis y así no os vais a perder nada de este evento. Así que directamente no vamos a tardar mucho más, vamos directamente con la lista y como no, vamos a empezar por mi zona, por mi región, que es la de España. Que os lo digo con tiempo, va a ser el país en el que más tarde va a comenzar el evento de todos. Y en España el evento será el martes 1 de diciembre, por lo que se atrasa la temporada un día, apenas nada. Del 30 que acababa va a comenzar directamente el 1, así que tampoco hay mucha diferencia con eso. Y en España empieza el martes 1 de diciembre a las 10 y 10 de la noche, el evento de la temporada número 5. Luego en Canarias una hora menos a las 9 y 10 de la noche, del día 1 de diciembre. Y ahora pasamos a los siguientes países que tenemos en el primer grupo a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, donde comienza a las 6 y 10 de la tarde del martes 1 de diciembre. Luego pasamos a Venezuela y Bolivia, donde el evento empezará a las 5 y 10 del martes 1 de diciembre. Luego tenemos Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Costa Este y Perú, donde el evento va a comenzar a las 4 y 10 del martes 1 de diciembre. Y luego tenemos El Salvador, Honduras y México, donde el evento comenzará a las 3 y 10 de la tarde del martes 1 de diciembre. Y por último, la costa oeste o del pacífico de Estados Unidos, donde el evento comienza a las 11 y 10 de la mañana del martes 1 de diciembre. Así que como veis, el país donde más tarde va a comenzar el evento va a ser en España a las 10 de la noche, un horario un poco raro para empezar un evento. Normalmente suelen ser por la tarde. La verdad es que no sé si la temporada va a empezar directamente y nada más acaba el evento, saldrá el pase y todo eso. Yo creo que no, que nos van a dejar hasta el 2 de diciembre, que tendremos el día ese intermedio de cambio. Y el 2 de diciembre a la hora de actualizar a las 3 de la tarde, por lo menos aquí, es cuando ya pondrán el pase y todo lo nuevo de la temporada. Aunque a lo mejor nos sorprende porque otras veces sí que lo han hecho. Pero la última temporada creo que no fue así, que nos dejaron un día de por medio. Y yo creo que van a repetir el mismo sistema. Así que veremos lo que pasa, tengo muchísimas ganas y estad atentos al canal porque no paráis de buscar información y todo lo nuevo que salga lo vais a traer aquí y así no os vais a perder nada. No olvidéis activar la campanita para no perderos ni una sola de las notificaciones. Ya que cada vez que sale cualquier tipo de información nueva sobre el juego, yo voy a subir un vídeo hablando de esto y así no os vais a perder nada. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, ya sabéis, no olvidéis darle a like. Si no estáis suscritos podéis suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos muy pronto en próximos vídeos.